One Man Hide and Seek, o jugar a las escondidas a solas, es un ritual para contactar a los muertos. Los espíritus que rondan sin descanso en la tierra siempre están buscando un cuerpo que poseer. Con este ritual se invoca a un espíritu al ofrecerle un muñeco en vez de un cuerpo humano. Si eres de las personas que les gusta vivir experiencias fuertes y quieres practicar este ritual, es mejor que vayas tomando nota. Ya que lo que necesitas es un muñeco o un peluche con extremidades que no tenga forma humana, ya que hará más difícil que el demonio se vaya. Arroz, una aguja y un hilo color rojo. Un objeto punzante, una taza llena de sal y un lugar para esconderse. La preparación es primero quitar el relleno del muñeco y luego rellenarlo con el arroz. El jugador debe cortarse las uñas y ponerlas dentro del muñeco antes de volver a cocerlo con el hilo rojo. Una vez hecho, enrollar el resto del hilo alrededor del muñeco. El hilo rojo representa un envase de sangre. Sella el espíritu dentro del muñeco y las uñas crean un vínculo entre el espíritu y el jugador. Después, llenar una tina o bañero con agua en el baño. Y por último, colocar una taza o una botella pequeña con agua salada dentro del lugar del escondite. ¿Cómo se juega? Cuando sean las 3 am, apaga todas las luces de la casa y ve al baño y dile al muñeco, tú le pones un nombre ahí, por ejemplo, si quieres que se llame... Robert, es mi turno. Y eso lo repites 3 veces. Ve al escondite y enciende la televisión en caso de que haya una. Cuando hayas contado hasta 10 con los ojos cerrados, ve al baño con el objeto punzante en la mano. Cuando llegues, dile al muñeco, te encontré, Robert. Y apuñáalo con el objeto filoso. Al cortar el hilo, se rompe el sello y libera el espíritu que llegó a atrapar. Deje el objeto punzante junto a la tina. Ahora debes decir, ahora te toca a ti, con el nombre del muñeco, por ejemplo, Robert. Y vuelve a dejarlo en la tina. Tan pronto hayas soltado al muñeco, sal corriendo hacia el lugar elegido y escóndete. Para terminar, vierte media taza del agua salada en la boca, pero no lo bebas. Solo manténlo ahí. Si sales del escondite sin el agua salada, podría encontrarse con algo que ronda por ahí. Aparentemente la forma de sentir la presencia de ese algo que ronda por ahí, es ver qué sucede con la TV. Y salir de la escondite y empezar a buscar al muñeco. El muñeco no necesariamente está en el baño. Pase lo que pase, no escupa el agua salada de su boca. Cuando encuentres al muñeco, vacía el resto del agua salada sobre él. Y rocíalo también con la que se tiene dentro de la boca. Y finalmente, decir, yo gané tres veces. Esto supone el final de este ritual. Después de esto, asegúrate de secar bien el muñeco, luego quemarlo y deshacerse de los restos y rociar sal por todos los lugares en los que estuvo la muñeca o el muñeco. Lo más importante, por favor, no se te detenga la mitad del ritual. Debe continuar hasta el final. Es un ritual muy peligroso y nadie se hará responsable de lo que sucede si decide hacerlo. Esto, según la gente, es un ritual muy peligroso. Ya estás advertido. Si es que te sucede algo, nadie se va a hacer responsable. Algunas cosas para tener en cuenta son las siguientes. No salgas de la casa antes de que hayas terminado el ritual. Debes apagar todas las luces de la casa. Debes permanecer en silencio mientras estás escondido. Cuando te canses, pon en tu boca media taza del agua con sal, sin tragarla ni escupirla. Así te mantendrás protegido de todo lo que mero dé en tu casa. Y con el resto de la taza en tu mano, sal de la habitación y comienza a buscar a tu compañero de juegos. De más, está decirte que no se encontrará en el baño. Cuando lo encuentres, échale el resto del agua salada y escupe sobre él la que tienes en la boca. Luego grita tres veces, yo gano. Deja que el muñeco se siga y quémalo y luego deshazte de él, como dije anteriormente. Si vives con alguien más, podrías ponerlo en peligro a él también. Si continúa el ritual por más de una hora, eso significará que no se podrá romper el ritual. Y ahora entenderemos por qué, por qué haces este ritual, cuál es la idea. Se podría decir que en Japón por lo menos se trata de un objeto de retos y como una especie de demostración de poder controlar al espíritu. También posiblemente es una derivación de los antiguos rituales nigrománticos. Según algunas extensiones, si ganas dos veces consecutivas, el muñeco aceptará que usted es el ganador. Le contestará todo lo que pregunte. Se dice incluso que el ritual o juego ha existido desde hace ya un tiempo y se hacía en las áreas de Kansai y Chikoku. Desde 2007 hubo un boom a través del internet por medio de blogs que hizo que el ritual se diera a conocer a nivel virtual. Igual han habido varios curiosos que han intentado hacer el ritual y hasta tienen el registro de sus experiencias. En la descripción te dejaré este video para que lo veas completo. Dura aproximadamente una hora con ocho minutos. Yo anteriormente hice un ritual parecido a este. Sin embargo, era de decir nueve veces Verónica ante el espejo. Si quieres ver lo que ocurrió, te dejo ese video también en la descripción. Si tú quieres probar este ritual, conste que están todas las advertencias hechas. Son las cosas de tener coraje y enfrentar las consecuencias que podría traer este a tu vida. Gracias por ver el video.